¡Hola, chasso, majas! ¡Ebrelo, ¿qué te has pasado? ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, chasso, gaixo, bueno, vale, retarra! ¡Saya, quizá, la actividad, se hace la mierda! ¡Tiene que la agua! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Hombre, chasso, gaixo, la actividad, se hace la mierda! ¡Andolí! 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 ¡Andolí!